¿Dónde controla este curso? ¿Alguien lo vio? Yo no reviso No, el 10, profe ¿El 10? Sí, el 10 Ya, perfecto Me preocupa cuando se conectan pocas gentes Porque la clase pasada fue lo mismo Como la hora, no sé qué es Como que, si no se conectan Viernes, 10 Ah, ya, voy a revisar Anaís Voy a empezar a hacer actividades en clase No más Que se conecten los que no pueden Ya La clase pasada entonces Definimos lo que era la distribución muestral Ya, una distribución muestral Es la distribución Del estadístico Ya, la distribución del estadístico Puede estar definida por una función Como es el caso de la distribución normal Gama Gama La exponencial La exponencial O cualquiera de esas distribuciones Pero también una distribución Pero también una distribución Puede estar completamente definida Con una tabla Como la que vimos en laboratorios Ya, en esa tabla Estaban todos los valores que puede tomar la variable Junto con cada una de las probabilidades De esos valores Esa tabla también se llama una distribución Ya, también hay veces que uno grafica el histograma Y el histograma me da una idea de cómo es la distribución ¿Sí? Profe, el control está para el día viernes Y no tenemos clase ese día Sí, Susana Me lo dice el Anaín Me lo dijo el Paolo Y les comentaba que lo voy a revisar ¿Ya? Lo reviso Y les aviso Cuál Quería hacer el control Ok ¿Por qué necesito? No, no, tranqui No era con la idea de Susana Ninguna ¿Por qué necesito la distribución muestral? Porque a veces Yo con el estadístico Quiero encontrar cierta información Como por ejemplo En este de acá Donde con el estadístico ¿Sí? Yo quería encontrar La diferencia del ingreso Quería encontrar la probabilidad De que la media de una muestra De tamaño 75 Difiera del ingreso medio En más de 500 dólares ¿Sí? Entonces para eso Necesito la distribución De la estadística Para después poder calcular Probabilidades ¿Ya? En el ejercicio 2 De la guía de laboratorio Que después les voy a subir la pauta La esperanza Parece que no lo recordaba mucho Pero la esperanza Que es lo mismo que la media ¿Sí? Que es ese mu La esperanza Es la sumatoria De el x Por la probabilidad de x Eso siempre cuando la variable Sea discreta Como el ejercicio 2 Del laboratorio Porque si es continua Entonces es la integral No la sumatoria ¿Ya? Ok Yo les dejé este ejercicio Para que lo leyeran Porque está con las respuestas No sé si lo hicieron No Bastián ¿Tú lo hiciste? No profe No Ya Vamos entonces con la solución Vamos a partir con este ejercicio Entonces la clase De acuerdo Con la revista Newsweek Los obreros alemanes De la planta automotriz Mercedes-Benz De Düsseldorf Düsseldorf No sé Alemania Perciben en promedio 25,3 dólares La hora Con una desviación estándar De 2,96 dólares Si seleccionamos una muestra Aleatoria De 69 obreros ¿Cuál es la probabilidad De que la media muestral Sea superior a 26,3 dólares? Entonces Primero ¿Cuál es la variable aleatoria? En este caso Ahí se están conectando más Estoy recién empezando Partí con un ejercicio De la clase pasada Osvaldo ¿Cuál es la variable aleatoria? Estoy leyendo Estoy leyendo El Lo La venta de los mercedos ¿No? La blanca A ver A ver Dice que los obreros No, los obreros Los obreros ¿La cantidad de obreros? La variable No, pues no Me refiero No quise a un número Vamos, pero estamos adivinando ¿Qué cosa es aleatorio? ¿La cantidad de obreros? Otra cosa Veamos Dice De acuerdo a la revista Los obreros alemanes De tal planta automotriz En promedio 25,3 dólares La hora Con una desviación estándar ¿Cuál sería la variable Aleatoria? La variable aleatoria Es el sueldo El sueldo parecerá ser que es aleatorio Lo que percibe un obrero Es aleatorio Por eso dice que el promedio es tanto ¿Ya? Eso te puede ayudar a guiarte Osvaldo El promedio De dólares la hora Es tanto ¿Ya? Entonces La variable aleatoria Es lo que percibe un obrero La cantidad de dinero Que percibe un obrero por hora ¿Sí? El obrero es donde dice Se seleccionó una muestra aleatoria De 69 Porero Sí Pero esta es la variable La muestra aleatoria Eso sí Es de 69 Una muestra de tamaño 69 ¿Sí? Entonces ¿Cómo se llama? La variable aleatoria ¿Es siempre algo que viene Después del promedio? No Pues no La variable aleatoria Es lo que yo voy a medir ¿Ya? Si yo mido las edades De mis alumnos La variable aleatoria No son los alumnos Son las edades ¿Sí? Entonces acá La muestra Son 69 obreros Pero lo que yo mido En cada uno de los obreros Es lo que percibe El dinero que percibe Por cada hora de trabajo Pareciera ser ¿Ya? No es lo que está ahí Pero sí Si me dice que el promedio Es tanto Es que entonces Esa variable es la que está midiendo Porque calculo el promedio De esa variable ¿Sí, Benja? ¿Sí, Benja? Qué broma Ya Entonces X Es Lo que El dinero Lo voy a escribir así El dinero Que percibe Un obrero Por hora Perfecto Esa es mi variable aleatoria Después Me dan El promedio De la variable aleatoria Y el promedio Me dicen que es 25.3 Luego Me dan La desviación Estándar De la muestra ¿Sí? Entonces Lo escribo Con la S 2.96 dólares Y me dan El tamaño De la muestra Que es 69 dólares Me dicen ¿Cuál es la distribución Del dinero Que perciben los obreros Por hora? ¿Qué distribución Tiene esa variable aleatoria? No No sería N Sería el obrero No los dólares ¿Cierto? ¿Cómo? N Es el tamaño De la muestra Sí Por eso dice acá N69 Porque la muestra Es de tamaño 69 Yo elijo A 69 personas Y les pregunto ¿Cuánto ganan Por hora? ¿Sí? Entonces La X No tiene Una distribución Conocida No me dicen Cuál es la distribución De X ¿Ya? Entonces X No tiene Distribución Conocida Ahora Dime ¿Por qué la desviación Estándar Era una S Y no era el otro Símbolo Que Era como una O Como una Sigma Y cuando hablo De la muestra Puso X Barra Y S S o S Cuadrado S Es de desviación Estándar S Cuadrado Es la varianza De la De la De la Muestra ¿Sí? Sí Sí Recién Víde que lo tení Andado No hay problema Pregunten Todo lo que quieran Vinimos para aprender Así que Tranquil La prueba No puedo responder Tanto Pero acá La idea es que No se vayan con dudas Y ya se conectaron A la clase Ya X no tiene Distribución Conocida ¿Por qué Si puedo usar El teorema Del límite Central Nico Carroca? ¿No? Ya Yo necesito Tener una Distribución De probabilidad Como X No tiene Una distribución De probabilidad Conocida Pero Como la muestra Es considerablemente Grande Y vamos a decir Que es grande Porque tiene Más de 30 Observaciones Entonces Pero como N Es mayor A 30 Entonces Uso Uso El teorema Del límite Central ¿Sí? Uso El teorema Del límite central ¿Qué dice el teorema Del límite central? Le dije Que era Ah Nico Es que tu micrófono No nos está Escuchando Es lo que decía Emerson Delante ¿Sí? Entonces como la muestra Es grande ¿Sí? Uso el teorema Del límite central ¿Qué decía ese teorema? Decía que X barra Menos Mu Aquí me equivoqué No X barra Menos mu Dividido en sigma Raíz de n Distribuye Normal 0,1 ¿Sí? ¿Sí? Eso es el teorema Del límite central Entonces el límite El teorema Del límite central A una variable Que no tiene Distribución Le puedo asignar Una distribución Pero esa distribución Se la asigno Al promedio ¿Ya? Y acá me equivoqué Me equivoqué Yo leí rápido El ejercicio Y lo voy a volver a leer Y fíjense que dice Que de acuerdo con la revista Los obreros alemanes Perciben 25.3 De promedio La hora Y la desviación estándar Es 2.96 Si se selecciona La muestra Entonces Estos valores No eran los de la muestra Que seleccioné Porque después dice Si se selecciona la muestra Esos valores Eran los de la población Entonces Ese valor Era el Mu Y este valor Era el Sigma ¿Ya? Por favor ahí Rectifiquen Esa información Porque el punto No es que se seleccione La muestra Y calculo el promedio Era al revés acá Si se fijan Tengo un promedio Y después selecciono Una muestra Entonces Ese promedio Era el de la población Total No era el de la muestra Que acabo de seleccionar ¿Ya? Entonces ¿Profe puede repetir Es que acá Hay comprensión De la lectora Y yo lo leí Muy rápido Y me falló La comprensión De la lectora Ya Dice que De acuerdo a esta revista Los obreros alemanes De la planta Perciben en promedio Eso Y una desviación Estándar De eso Los obreros De la planta Se refería A todos los obreros Y después dice Punto Si se selecciona Una muestra ¿Ya? Entonces Esos valores Eran los de todos Los obreros ¿Ya? A eso me refería Que yo lo leí rápido No sé si queda más claro Francisco Sí, sí Gracias ¿Ya? Hay ojo Con la comprensión De la lectora A veces A mí me falló Me acaba de fallar Luego Ya tengo Una distribución Asignada A una variable Diego ¿Qué? Profe ¿Esta La fórmula de abajo Es la del límite central? Sí Eso me dice El teorema El límite central Me dice Que si tengo Una variable Que no tiene Distribución conocida Y que es Y que una muestra Que es suficientemente Grande Para este curso Una muestra Que sea de más de 30 ¿Ya? Entonces Vamos a usar El teorema El límite central Y ese teorema Le asigna Una distribución Pero al promedio Al promedio Menos mu Dividido en sigma Raíz de n Le asigna Una distribución Normal 01 Yo profe Gracias ¿Profe? ¿Sí? ¿Ese teorema Solamente se puede ocupar Cuando es de Población? ¿O se puede ocupar Igual en muestra? No Porque necesito Conocer Para usar el teorema Necesito conocer Estos tres parámetros Necesito conocer El valor esperado De la población La desviación Estándar De la población Y el tamaño Y el tamaño De la muestra ¿Sí o sí Los tengo que Se deberían dar En el problema? Sí Sí, generalmente Uno los da Como acá ¿Ya? Después dice Ya tengo Todos los datos Identificados Y entiendo Que tengo que usar El teorema El límite central Ahora Veamos la pregunta ¿Cuál es la probabilidad De que la media Muestral Sea superior A 26.3 dólares? O sea ¿Qué me están preguntando Matemáticamente? ¿La probabilidad De que De la media Muestral Sea superior A 26.3 dólares? ¿Cómo lo hago? ¿Mayor estricto A 26? Sea superior Ya mayor Sea superior El superior Mayor estricto Perfecto A 26.3 ¿Pero qué cosa Tiene que ser mayor? ¿Cuál es la media Muestral? ¿Quién es la media Muestral? La X La X La plata que gana El X barra X barra Esa es la media Muestral Porque es el promedio Media muestral Promedio Eso es lo mismo Son sinónimos Pero tenemos La población ¿Eso sería 25.3? No No, no El promedio No lo conozco El promedio Es una variable aleatoria Lo que yo conozco Si esta Es una variable aleatoria Lo que vale 25.3 Es el valor Esperado De la población Que es lo mismo Que el promedio Que el promedio ¿Cierto? El valor esperado Y el promedio Son sinónimos ¿Ya? Pero tenemos La población Muestral Ay, Nico Me perdí ahí Entonces me piden ¿Cuál es la probabilidad De que la media Muestral Sea superior A 26.3? O sea Me están pidiendo Calcular El promedio Tal que sea Mayor A 26.3 ¿Sí? Eso me están preguntando Por esa probabilidad ¿Ya? La probabilidad De que X barra Sea mayor A 26.3 Y esa probabilidad Yo la puedo calcular Con la función De distribución ¿Sí? ¿Sí? Ahora Voy a tirar Esto para acá Más abajo Ese es el teorema Del límite central Ahora En este caso Para este ejercicio Sería X barra Menos 25.3 Dividido En 2.96 Dividido En la raíz De 69 Eso distribuye Normal 0.1 ¿Ya? Nico Avísame Si hay algo Que no se entendió O si ya Si vais bien Dime Bien Porque no te escucho Te parece que tenís mal El micrófono Todo bien Ya Entonces Para este caso Claro Porque en este ejemplo El mu Vale 25.3 El sigma Vale 2.96 Y el n Vale 69 ¿Cómo calculo Esta probabilidad? Porque aquí no puedo llegar Y usar la normal 0.1 Porque el promedio No tiene Distribución Normal 0.1 Lo que tiene Distribución Normal 0.1 Es el promedio Menos esto Dividido en esto Entonces ¿Qué debiera Hacer? ¿Qué se les ocurre Hacer? Diego La Barría ¿Cómo partiría ahí? ¿Despejar? ¿Qué cosa? No, yo decía Cómo tratar Despejar el promedio Con algo Pero no se me ocurre Ya, pero es que Acá Tengo que Lograr Tener Esto Acá dentro No es que yo De aquí Yo no puedo Despejar el promedio De una distribución Porque Si el promedio Si todo eso Distribuye Normal Yo no sé Cómo va a distribuir Todo eso Por 10 ¿Ya? Entonces No son tan fáciles Las transformaciones Entonces lo más fácil Es Acá dentro Tratar de escribir Lo que tengo Marcado en rosado Y para escribir Acá dentro Lo que está en rosado ¿Qué harían? Lo que hicimos En el reestudio En la clase pasada Ya, pero es que Lo que hicimos En el reestudio En la clase pasada Para eso Primero Tengo que saber Qué distribución Tiene el promedio Porque si yo quiero Usar un penor Con media tanto Y varianza tanto Yo necesito saber Cuál es la media Del promedio Y no la conozco Porque lo que yo conozco Es la media De todo esto No solo del promedio ¿Ya? Entonces por eso No puedo usar el penor Como siempre ¿Pero qué voy a hacer? Dentro de acá Voy a restar A ambos lados De la desigualdad El 25,3 Porque lo que quiero hacer Es que lo que está Aquí adentro Sea igual A esto que está Acá afuera Quiero que sean iguales Para poder usar Que distribuyen Normal 0,1 Ya tengo El numerador igual ¿Qué harían ahora? Para partir todo Por el denominador Perfecto Partir todo Por el denominador Entonces esto es igual A la probabilidad De que X barra Menos 25,3 Dividido En 2,96 Dividido En raíz de 69 Sea mayor A 26,3 Menos 25,3 Dividido En 2,96 Dividido En la raíz de 69 ¿Ya? ¿Cuánto de este número? Porque ese es un número Si alguien me lo puede calcular Porque como estoy en la U Me traje Calculadora Y estoy usando el computador 2,806 Me da mi 2,806 Ya Entonces quiero calcular La probabilidad De que X barra Menos 25,3 Dividido En 2,96 Dividido En la raíz de 69 Sea mayor ¿A cuánto me dijeron? Perdón 2,806 2,806 Y ahora Si puedo Usar R Porque ahora Ya sé Que todo esto Distribuye Normal 0,1 Antes No lo podía usar Porque yo no sé Cómo distribuye El promedio Yo solo sé Cómo distribuye Esto Por el teorema El límite central Pero no sé Cómo distribuye El promedio ¿Se entiende? ¿Flavio? ¿Me entendiste? ¿Acá? ¿Paulo? Yo sinceramente No entendí muy bien Estoy procesando A lo que se refiere Cómo distribuye Le decía que estaba procesando Lo que había dicho Ya Vamos de nuevo Ya Porque esto es la base Para lo que viene ahora Que es calcular estadísticos Ok Entonces Primero Del ejercicio Uno sabe que X Es la variable aleatoria Es el dinero Que percibe un obrero Por hora Cuando Decimos que no Conocemos la distribución Es decir Yo no sé Cómo se comporta No sé si El dinero Se comporta Como una normal 0,1 Como una binomial Como una exponencial No hay una distribución De probabilidad Conocida Para la variable X Cuando no tengo Una distribución De probabilidad Conocida Para la variable X Y El tamaño De la muestra Es muy grande Mayor a 30 Entonces Yo puedo usar El teorema Del límite central El teorema Del límite central Me da La distribución Pero No del X Me da La distribución Del X Barra Menos mu Dividido en Sigma raíz de n ¿Sí? Me dice Que esta distribución Es una normal 0,1 ¿Ya? Es decir Tiene El valor esperado Es 0 Y la variación Y la desviación Estándar es 1 Nico Veo la pregunta Pero es que no sé En qué momento Me la hiciste Eso dice El problema Sí De que el X No tiene distribución Sí Lo dice El problema ¿Ya? Y estos datos Todo esto Lo dice El problema Todo esto Que está acá Lo saqué Directo Del problema No es que digan Entonces Disculpe Entonces El teorema Del límite central Siempre nos está De decir Cuando es normal 0,1 ¿Cierto? Sí Siempre nos va Si no hay Una distribución Porque si el X Tiene distribución No uso el teorema Del límite central Porque para qué Lo voy a usar Si el X Distribuye normal O si el X Distribuye exponencial ¿Ya? Pero el problema Lice textual Que la distribución Es tal y tal Sí Por ejemplo Vamos al de arriba Veamos otro Acá El tiempo Que toma una rata De cierta Subespecie Seleccionar la sal Encontrar la salida Del laberinto Es una variable Aleatoria Normalmente Distribuida O sea X Tiene una distribución Normal De media 1.5 Y desviación Estándar 0.35 ¿Ya? El ejercicio De laboratorio También No se me cargó El ejercicio De laboratorio Dice El ejercicio 3 Que X Distribuye gamma ¿Ya? En este No me dice La distribución Del X Entonces Utilizo el teorema El límite central El teorema El límite central Me da la distribución Del No del X Del promedio Menos mu Dividido en sigma Dividido en raíz de n Esa Distribución Me da el teorema El límite central Y me dice Que la distribución Es una normal 0.1 Para este ejercicio Mu Vale 25.3 Sigma 2.96 N69 Reemplace Los valores Y luego voy a lo que me preguntan Me están preguntando Por la probabilidad De que la media muestral Es decir El promedio Sea superior A 26.3 dólares Entonces me preguntan Por esta probabilidad Para calcular Esta probabilidad Yo necesito La distribución Del promedio Pero no la tengo Lo que tengo Es la distribución Del promedio Menos mu Dividido en sigma Raíz de n Entonces tengo que empezar A hacer transformaciones Para llegar a eso La primera transformación Que hice Fue restar El 25.3 Para que me quede Acá 25.3 Como es una transformación Tengo que restar El 25.3 A los dos lados De la desigualdad Después Como me dijo el Bastián Dividí por este número A los dos lados De la desigualdad Y después ¿Qué pasó? Me quedó Lo que yo sí sé Cuánto vale Yo sí sé cuánto vale Que sí sé Cómo distribuye Esa variable Sé que la variable Que acabo de marcar En verde Distribuye Normal 01 ¿Ya? Y Alguien me Me dio todo ese número A la calculadora Y me dijo Que era 2.8 ¿Se entiende Ahora sí? Diego Dime Aún no sabemos Cuánto distribuye El promedio No Nunca lo supimos No tenemos idea Cuál es la Dividuación del promedio Ya ¿Sí? Pero ahora lo vamos a Se saca ahora ¿Cierto? No, pues porque no lo necesito Porque me preguntan La probabilidad De que la media muestran Me están preguntando Por esta probabilidad Entonces No necesito La distribución Del promedio Para calcular Esa probabilidad ¿Sí? Ahora Acá Esto es igual A 1 Menos P X Barra Menos 25.3 Dividido En 2.96 Dividido En raíz De 69 Menor Igual A 2.806 Y ahora Sí sé Que esto es 1 Menos P Nor De 2.806 Coma Media Cero Coma SD Uno Porque Sí sé Que esto Distribuye De media C Normal Con media Cero Y varianza Uno ¿Sí? Ahora sí Me van siguiendo Y ahí calculo Esa probabilidad Profe El 1 ¿Por qué se ponía? El 1 Menos Porque cambia el signo Acuérdate que Voy a escribirlo acá Recordar Dos cosas Primero Que la probabilidad De que X Sea menor A A Le voy a poner A Es lo mismo Que 1 Menos la probabilidad De que X Sea mayor A Entonces Acá tenía un signo Menos Mayor Y lo di vuelta Y por eso puse el 1 1 menos la probabilidad ¿Sí? Super Super Y lo otro Es que el Penor Siempre calcula Las probabilidades De X Menor Por eso lo tenía que dar vuelta Yo con el Penor No puedo Calcular la probabilidad De que X Sea mayor Siempre por defecto Calcula eso en R ¿Ya? Dime Benja El teorema El límite central Siempre distribuye En Distribuye normal 0,1 ¿Cierto? Sí Por el teorema El límite central Yo sé que el promedio Menos mu Divide en signo A dividir la raíz de n Siempre Distribuye normal 0,1 Ahora Si alguien quiere saber La distribución del promedio Igual se puede calcular Con el teorema El límite central Porque el teorema El límite central También dice Como yo les mostré A la clase pasada También dice Que X barra Menos mu Dividido en Sigma Raíz de n Distribuye normal 0,1 Pero esto es lo mismo Que decir Que X barra Distribuye normal De media mu Y varianza Sigma Cuadrado Partido en n ¿Cierto? Exactamente lo mismo Ese comando Da 0.025 Gracias a quien me lo dijo No es que no confíe En el Diego No, si en el Diego Lo vamos a confiar Si me lo decía Osvaldo No sabía que tanto confía Mentira Min 0,0 0,025 0.0025 Ya, perfecto Súper Diego Igual lo comprobé Mejor Ya Entonces yo sé Que la probabilidad Daba 0.0025 ¿Sí? Vamos bien hasta acá Voy a dejarlo ahí Para que puedan copiar Me parece que tiene mucho Fernanda Jiménez ¿Vai bien hasta acá? Sí, profe Todo bien Hasta el momento Al menos Ya, perfecto Juanjo ¿Cómo vas y tú? Preciso Ya Vamos Profe ¿Puedo bajar un poco? ¿Sí? ¿Eso? Sí Gracias Gracias Eso último que puso Se pone en R Sí Es que esta probabilidad Yo la puedo calcular en R Porque como sé que esto De adentro Distribuye normal 0,1 Entonces en R Entonces en R se escribe así Penor 2.806 Min Igual a 0 SD Igual a 1 Y da 0,025 Y da 0,025 ¿Profe? Sí ¿Dónde puso recordar Está bien eso de X menor a O en R No, es que da lo mismo No, es que da lo mismo Sirve para los dos lados Ahí copié la Ah, ya Espera Pero en R Siempre da como el X mayor Y para que dé el menor Hay que cambiarlo Sí, porque aquí yo puedo Hacerlo al revés también Como la probabilidad De X mayor a Es igual a 1 Menos la probabilidad De que X sea menor a Es como el complemento Acá usé la otra Acá usé esta Ahí mandé Yo lo escribí así Tal cual en R Y funcionó Medio a 0.025 Ya Veamos entonces Avancemos Y terminamos Ya Algunos teoremas Importantes Ya Está El caso de una Población Bernoulli Cuando decimos Que el caso de una Población Bernoulli Estoy diciendo que En este caso X Distribuye Bernoulli 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 de parámetro P Ya La Bernoulli Es otra Distribución Entonces Si la población Es de Bernoulli Y la muestra Es independiente ¿Qué quiere decir Que la muestra Es independiente? ¿Cómo se veía La independencia De eventos En probabilidad? Ya Dime Tengo una Pregunta De la ejercicio Anterior Que Puse en R El P Enor ¿No es cierto? El paréntesis Y da 0.025 Pero ¿Faltaría El 1 Menos Eso? ¿No? No Yo puse todo Puse 1 Menos Enor Ah Sí Está bien Sí Ya Entonces Dos eventos Son independientes Si uno no depende Del otro Textual Y en probabilidad Es la probabilidad Se puede separar En multiplicación Entonces los eventos Son independientes Ya Entonces Si tenemos Una población Que es Bernoulli Y la muestra Es independiente Entonces el teorema El límite central También se cumple Primero vamos a observar Lo siguiente X1 X2 Xn Son los elementos De la muestra Bernoulli Con probabilidad P de éxito La distribución Bernoulli Tiene un parámetro Que necesito Calcular La distribución Normal Tiene dos La media Y la desviación Estándar La Bernoulli Tiene uno Ya Entonces El promedio En una distribución Bernoulli Va a ser P Es decir El promedio De la muestra Es igual A la proporción De éxitos Que hay en la muestra En consecuencia El teorema Límite central Se aplica A las proporciones De éxitos ¿Sí? Y esto lo voy a dejar Aquí pendiente Porque lo vamos a ir viendo A medida que vayamos avanzando Vamos a ver Efectivamente Cómo funciona Ese teorema ¿Ya? Y ahora vamos a pasar Al siguiente capítulo Y vamos a empezar A ver Estimaciones puntuales Entonces Si van a finish Inferencia estadística Estoy hablando Que vamos a pasar A Este capítulo Que dice Estimación puntual En este capítulo Van a descargar La clase 5 Ya Entonces Esto Es lo primero Que vamos a empezar A hacer ¿Qué significa Estimar? Como dijimos Normalmente Nosotros no conocemos La media de la población Ni la desviación Estándar Porque si yo Conociera La media de la población No necesito Hacer inferencias Entonces Vamos a suponer Que no conocemos La media Y que la queremos Estimar Solo teniendo El promedio ¿Ya? Eso es la estimación Entonces Primero Ya vimos Los conceptos claves Población Muestra 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 aleatoria Variable aleatoria Estimación de parámetros ¿Sí? Y aquí hay conceptos distintos El parámetro ¿Sí? Es El de la Población ¿Sí? Y el estadístico Es el de la muestra El estadístico Siempre es Una función Que resume Información De la muestra Ya Esto ya lo vimos Voy a avanzar Aquí en esta parte Ok Entonces Un estimador Puntual Es una regla Que indica Cómo calcular El valor De una estimación Con base A las observaciones De la muestra ¿Ya? Entonces Si yo quiero Estimar la media ¿Cómo lo puedo hacer? Solamente Conociendo Las observaciones De la muestra ¿Sí? O si quiero Conocer La probabilidad De éxito De una Bernoulli Que es el parámetro P ¿Cómo lo puedo hacer? Solo conociendo Las observaciones De la muestra Entonces Con frecuencia Se representa Mediante una función De las observaciones Por ejemplo Con este estadístico ¿Sí? Con este estadístico No Esta Lo reescribo Así Con este estadístico Yo quiero Estimar El parámetro Mu Con un estadístico Yo quiero Estimar El parámetro ¿Ya? Esa es como Más o menos La idea Aquí tiene La clase Es tan cortita Ya Vamos a ver Acá Algunas cosas Profe ¿Podría volver Un poquito por fin? Sí, obvio ¿Me avisan cuando esté listo? No se me alcanza A ver que me activa El micrófono Listo, profesor Ya Ok Entonces Supongamos que tenemos Que tenemos Una población Que distribuye Que distribuye Con normal De media cero Y distribución De media Mu Perdón Y distribución Estándar Sigma Si yo tengo Yo tengo una población Que distribuye Con esa media Y esa desviación Estándar Yo no conozco Ni la media Ni la desviación Estándar Ya Son parámetros Que no conozco Entonces Voy a tomar Una muestra Ya Una muestra De esa población Tomaremos Una muestra De tamaño N ¿Sí? Voy a Una muestra De tamaño N X1 X2 Y así hasta XN Entonces voy a tomar Una muestra De ese tipo ¿Ya? Con la cual Yo conozco La muestra Y con esta muestra Quiero estimar Mu Y Sigma ¿Sí? Lo quiero estimar Porque no conozco Ni el mu Ni el Sigma Entonces Para esto Se utilizan Los Estadísticos ¿Ya? Con el estadístico Yo estimo El parámetro ¿Cuál es el parámetro Acá? ¿Cuántos parámetros Hay? Primero ¿Cuántos parámetros N? Dos parámetros Dos parámetros Los parámetros Son estos Venja Los de la muestra O sea Los de la población El muy elemento Tengo N elementos En la muestra La muestra Es de tamaño N ¿Ya? Ahora Les voy a mostrar ¿Sí? Déjenme ver algo Pequeño Ya Entonces Tomemos una población Una muestra Con la cual Quiero estimar Muy Sigma Los estimaré Por medio Por medio de Los estadísticos Entonces yo sé Que mu Bueno Sé que X barra Que es igual A la sumatoria Desde Igual 1 Hasta N De X barra De X barra Menos XI Al cuadrado Yo puedo estimar Sigma Entonces con uno Yo puedo estimar El otro La pregunta lógica Es Profe ¿Cómo sabe Que ese es el mejor Estimador? ¿Cómo no va a haber Otro parámetro Otro estimador Que estime Valga la redundancia De mejor manera El mu O cómo Alguien se le ocurrió Encontrar el promedio Y no se encontró Otro valor? ¿Ya? Y acá Para encontrar Los estimadores Se utiliza La función De Verosimilitud La función De verosimilitud Como lo dice Su nombre Es una función De veracidad De qué tan cierto Es lo que yo estoy diciendo Entonces yo quiero Maximizar Mi función De verosimilitud ¿Cómo Se encuentra El máximo De una función? Cálculo No era Con los Puntos críticos Y si no me equivoco Había una que era Menos B Partiendo A Ya Hay que derivar Encontrar Los puntos críticos Perfecto Valdo ¿Sí? Y luego La segunda derivada Y ver si es positiva O negativa Si es negativa Entonces es máximo Ahora Menos B Partiendo A Ailín y Osvaldo Solo es El máximo De O el mínimo De una parábola Pero si yo aquí Tengo una función Cualquiera Esa no es la manera De encontrar El estimador Puntual Entonces Debemos construir Creo que estas clases Las voy a terminar Haciendo como lápiz Porque no me gustan Muchos Ah Tengo un lag A ver Tengo un lag Con la pantalla Ustedes no están viendo Lo que yo estoy escribiendo Se ve con retraso Pues son cortitos Los lags que le dan Así que no se preocupen No, pero este Porque yo Miré mi Este Y no veían Lo que yo estaba escribiendo Pero En esta sala Tengo como En internet Justo ahora Me quedé pegado Justo Justo me quedé pegado Sí, pero ya sé Es que estoy conectada Rocco me dio la clave De la sala Así que estoy conectada Como se supone El wifi stand Ya Ahora Debemos construir La función De velocimilitud Ya Y la función De velocimilitud La voy a llamar L ¿Sí? Y la función De velocimilitud Depende De X1 X2 Y así Hasta Xn Y es F Evaluado En X1 X2 X2 Xn Donde F Es La función De distribución De probabilidad Esa es la función De densidad De la distribución ¿Ya? Entonces al final F Es como la distribución Conjunta De una probabilidad Ahora ¿Cuándo Yo puedo Separar Las probabilidades En multiplicación? ¿Qué tiene que pasar Con los eventos Para que yo Separe Las probabilidades En multiplicación? Tienen que ser Independiente Tienen que ser Independiente ¿Sí? Así que Si yo a mi Enunciado Si Le agrego Entonces Si agregamos Independencia En la muestra Que normalmente Pasa O sea Cuando uno Toma una muestra Aleatoria Son independientes Como que El que elijo Primero No depende Del que elijo Después ¿Ya? Si agregamos Independencia Entonces La función De verosimilitud Termina siendo Lo mismo Que F De x1 Por F De x2 Y así Sucesivamente Por F De xn ¿Ya? Si es que Le agrego Independencia Solo si Agrego La independencia Voy a poner Otro recordar ¿Profe? Si Disculpe ¿Cuál era la función De verosimilitud? Esta Esta es la función De verosimilitud Donde F Donde F Es la distribución De probabilidad De De la variable ¿Ya? Entonces Distribución Voy a ponerle La distribución Normal Yo sé Que Puede que Se la recuerden Pero la función De distribución Normal Por ejemplo F De x Que también Tiene el parámetro Mu sigma De una distribución Normal ¿Se acuerdan Cuál es? La función De distribución De la normal Mu sigma Cuadrado Nadie ¿Cuál es esta función De distribución De la normal? La función De densidad De la normal La función De densidad De la normal Es 1 Partido en Sigma Raíz De 2pi Euler Elevado A menos X Menos Mu Al cuadrado Dividido En 2 Sigma Cuadrado Entonces Susana Acá Esta L Para cada Distribución Va a ser Distinta Porque si la función Es normal Mu sigma Cuadrado Entonces Esa F Es la que acabo De anotar Si la función Es una gama Esa F Entonces es la de una gama Ya Si la función Es una binomial Es otra ¿Qué es ese puntito? ¿Perdido? Vamos bien ¿Ven hasta acá? Profe Yo me perdí Ya Voy a Volver arriba Yo quiero ¿Qué cosa? ¿Nunca Nunca vieron esa fórmula En probabilidades? No, no Que no me hubiese acordado Nunca Ah Sí, no Yo tampoco De hecho Mientras ustedes la pensaban Yo la publié Muy bien O sea Yo me acuerdo Que es Elevado a X Menos Mu Al cuadrado Pero hay algunas Que se me van Ya Esa fórmula Ok Entonces Voy a repetir Yo quiero Estimar El Mu Porque no Lo conozco ¿Sí? Yo sé Y le he dicho Varias veces Chiquillo La estimación Del Mu El estimador X Y barra Ahora 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 Ustedes podrían preguntarme Ya profe Pero ¿Cómo estimo Por ejemplo Si yo quisiera Estimar El sigma ¿Quién se le ocurrió Que el estimador del sigma Es esa cosa que está ahí? ¿Cómo? ¿De dónde aparece? Entonces Bueno ¿De dónde aparecen Estos estimadores? Que son estimadores Puntuales Aparecen De construir La función De verosimilitud La función De verosimilitud Es la función Como su nombre Lo dice Que tiene Mayor veracidad ¿Sí? Entonces Esa función Es Se escribe Con la L Y es La función De identidad Evaluada En X1 X2 ¿Quién? ¿Ya? Pero Si la muestra Es independiente Entonces La F Yo la puedo Separar ¿Ya? La puedo Separar En multiplicación Que si son Independientes Entonces La probabilidad Se separa En multiplicación Ahora Para el ejemplo Que yo estoy haciendo Donde dije Chiquillo La distribución Esta no era La palabra Distribución Esa debió Haberse Una Desviación ¿Sí? La distribución De acá Distribuye Normal De media Mu Y desviación Estándar Sig Entonces Quiere decir Que todos los X Tienen esta distribución Cada X Y Que está aquí Arriba Esta F Es la de abajo ¿Ya? Entonces me va a quedar Que la función De verosimilitud Es igual A 1 Y aquí Para no usar Tanto espacio Esto se puede Escribir Como la Productoria Desde Y igual 1 Hasta N De F De X Y La Productoria Es como Parecido A la sumatoria Pero estoy Haciendo El producto La sumatoria Sumo Acá Multiplico ¿Ya? Entonces esto Es el producto Pero yo ya sé Que para cada XI La función Es la que tengo En rojo Es decir Para cada XI Va a ser 1 Dividido En sigma 2pi Euler Elevado A menos XI Menos Mu Al cuadrado 2 sigma Cuadrado ¿Sí? Esa es la Productoria Ahora Esta Es constante No depende De I Para salir De la Productoria ¿Cómo sale? Si yo tengo 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Y lo quiero Sacar de esa Productoria ¿Cómo podría Salir eso? Como potencia Como potencia Entonces sale Como 1 Dividido En sigma Raíz De 2pi Y todo eso Elevado a n Por la Productoria Desde igual 1 hasta n De Euler Menos XI Menos Mu Cuadrado Dividido En 2 Sigma Cuadrado Ahora Euler Si yo estoy Tengo bases Iguales Y se están Multiplicando ¿Qué pasa Con los Exponentes? Se suman Se suman Y acá Tengo ese Caso Porque acá Todos tienen Base E Y las Exponentes Debieran Sumarse Entonces Esto es Lo mismo Que 1 Dividido En sigma Raíz De 2pi A la n Por Euler La sumatoria Desde igual 1 hasta n De menos XI Menos Mu Al cuadrado Dividido En 2 Sigma Cuadrado Y esta Entonces Es la Función De verosimilitud De una Normal Con media Mu Y desviación Estándar Sigma Y para Y para Cada Muestra Dependiendo De cómo Distribuye La variable Voy a Tener una Función De verosimilitud Distinta Porque Podría Ser que La variable Distribuya Poisson Entonces Ya no Tengo que Usar la Fórmula Que Usé En rojo Tengo que Usar La fórmula De la Poisson Y si Distribuye Exponencial Tengo que Usar La fórmula De la Exponencial Porque Depende De cómo Distribuye La variable Ahora Como les decía Estos estimadores Se llaman Estimadores Puntuales O estimación Máximo Verosímil ¿Sí? Y la idea Entonces Es que Para estos Estimadores ¿Sí? Yo Quiero calcular El que Maximiza La función De verosimilitud Quiero buscar El máximo De esta función Y para Calcular El máximo De la función De verosimilitud Tengo que Derivar Igualar A cero Encontrar El punto Crítico Calcular La segunda Derivada Evaluar Y ver Si esa Derivada Es mayor A cero O menor A cero Y si es Menor A cero Entonces El que Acabo De encontrar Si es Un estimador Puntual Que Maximiza La función De verosimilitud Y me Quedo Con ese Estimador Y aunque Ustedes No lo Crean Cuando yo Derive Esto Igual A cero Voy a Encontrar Que ese Estimador De la Media Del mu Es el X Barra Cuando yo Tengo que Derivar Esto Con respecto A mu Igual A cero Y va A quedar Ahí Entonces Acá Necesito Obviamente Que ustedes Sean Expertos En Derivar Porque Voy a Derivar Esta Cosa Que Se ve Horrible Pero Necesito Derivar Con respecto A mu Porque Tiene Dos Variables Tienen La Variable U Mu Y Sigma Yo Quiero Derivar Solo Con respecto A mu ¿Sí? Quedan Derivas Parciales Porque Tiene Dos Variables La Mu Y La Sigma Hay Algunas Distribuciones Que tienen Una Variable Nomás La Poisson Tiene Solo Lambda Entonces Ahí Hay Una Deriva Derivo Con respecto A Lambda Pero Acá Tengo Dos Variables La Variable Mu Y La Variable Sigma Que No Conozco Y Que Las Quiero Estimar Yo Ya Sé Que La Tengo Que Estimar Con El Promedio Pero La Idea Es Acá Lo Sabemos Porque Es Básico Pero Si Yo Les doy Una Poisson Digo Ya Chiquillo Estimen El Lambda De La Poisson Uso El Promedio ¿Qué uso? Para Eso Se Necesita Calcular La Función De Verosimilitud Derivar Igualar A cero Bla Bla Ya ¿Van Bien Hasta Acá Paolo Bastián Moisés Vale ¿Vale tú Ahí Bien Como el Agua Ya ¿Preparados Para Derivar Esta Función? Ya Vamos A derivar No sé Si Alcancemos Más Pero Como Voy Una Clase Atrasado Así que Ahora Vamos A derivar Esta Antes De Derivar Me va a Hacer Horrible La Derivada Porque Tengo Un Euler Tengo Un montón De Cosas Aquí Entre Mero Entonces En vez De Derivar Al Tiro Dime Diego ¿Profe Tiene Que Derivar Eso Con La Sumatoria Que Está Rilla Y Todo Eso Si Con Toda Esa Sumatoria Como Que Me va a Hacer Horrible Entonces En vez De Derivar Voy Aplicar Logaritmo ¿Por qué Voy a Aplicar Logaritmo En Esta Creo Que No Aquí Creo Que Voy a Derivar Nomás Pero Me Estoy Pensando Si Derivo Nomás Que Hay Algunas Que Es Más Fue De Aplicar Logaritmo Voy A Derivar Bueno Voy a Derivar Igualar A Cero Siempre Cuando La Función Sea Derivable Porque Si La Función No Tiene Derivada Yo No Saco A Con Derivar Igual A Cero Ya Entonces Voy a Derivar L Con Respecto A Mu La Derivada De la Constante Que Está Acá Queda Como Constante Sigma Raíz De 2 Pi N Por La Derivada De la Exponencial Que Es La Misma Euler La Sumatoria De Igual C 1 Hasta N De Menos X Y Menos Mu Al Cuadrado Partido En 2 Sigma Cuadrado Por La Derivada De Adentro Con Respecto Mu Y Esto Me Queda 1 Dividido En Sigma Raíz De 2 Pi Euler La Sumatoria De Igual 1 Menos X X Y Menos Mu Un Cuadrado 2 Sigma Cuadrado Y La Derivada Con Respecto A Mu Es Que Entero Perplejo Dice El Benja Ya Vamos Benja La Derivada De Eso Es Menos 2 2 X X Y Menos Mu Dividido En 2 Sigma Cuadrado Esto Ya No Está Arriba De La Exponencial Por Si Acaso 2 2 Sigma Cuadrado Por La Derivada Lo de Adentro Que Es Menos 1 Porque Estoy Derivando Con Respecto A Mu Entonces Esto Queda 1 Dividido En Sigma Raíz De 2 Pi Euler Elevado A La Sumatoria Desde Igual 1 Hasta N De Menos X Y Menos Mu Dividido En 2 Sigma Cuadrado Cuadrado Y Aquí Queda Por 2 X Y Menos Mu Dividido En 2 Sigma Cuadrado Hay Cosas Que Se Van S Se Va Con S Acá En Algún Momento Perdí Esa N Ya Por si acaso Esto no está arriba La exponencial Lo voy a escribir ahí Ya ¿Cómo le digo Que no sé Dividir? Pucha Moisés Tuviste cálculo Conmigo No Estoy Grameando Ya Y ahora Tengo que igualar A 0 Y después Tengo que calcular La segunda derivada Por si acaso Ya Ahora tengo que igualar A 0 ¿Y esto va a servir Solamente como para este ejercicio O como para Como para este Solo para este Porque son normales Porque si son Poisson Tengo que calcular Otra función de Velocimilitud Derivar Igualar a 0 Obviamente Hay resumen Ustedes tienen que saber hacerlo Porque yo les puedo poner Una función que no exista O sea No que no exista Pero que nunca Este calculado ¿Ya? Pero en internet Ustedes pueden encontrar El estimador De cada una De las De las Distribuciones ¿Ya? Bueno Los voy a dejar Hasta acá La derivada Y la próxima clase Les voy a mostrar Como es igual a 0 Hay que calcular La segunda derivada Todo eso Para encontrar El estimador De mu Solo de mu ¿Ya? Así que Lo voy a dejar Hasta acá Porque los veo Como que quedaron Demasiado La última parte ¿Ya? Profe Deja copiar Los últimos dos líneos Por Sí Por mientras Les voy a mostrar Un resumen Que es lo que Uno quiere hacer ¿Ya? Repasen derivadas Porque vamos a derivar Harto Hasta funciona Este verosimilitud Todos los semestres Habrán derivadas Otra vez Dice Pablo Vamos Pablo ¿Ya? Tal vez igual No partí Del más fácil Porque tiene Un exponencial Un cuadrado Hay otras Que son mucho Más fácil De derivar Cata ¿Ves? Sí Tal vez debí Partir por una Más fácil ¿Estáis listas Cata? No Pero No puedo subir Profe Que O sea No sé Se ve súper borroso Ahí se ve bien Gracias ¿Se ve bien? Ya Acá se aplicó Esta nota la va a subir Igual es fin ¿Cierto? Sí Sí Las notas del iPad A veces me demoran Subirlas Porque no las subo Todas las clases O sea No las subo Diariamente Las subo una vez A la semana Pero sí Las voy a subir Vale Profe Quería comprarme un café Está todo cerrado Ya está Ahora Mañana Igual te cerro El que Profesor Me perdí Tenía clase 5 Y ahora La cambió de nueva Clase 3 En inferencia En inferencia Tenemos cátedra Los martes Y los jueves A esta hora A las 4 y media Sí No No Las tienen por nombre Los que suben YouTube Es que tenía clase 1 Después clase 2 Y después tenía clase 5 Y ahora me metí a ver Y tenía clase 3 Es que me confunde Ahí no respondieron Creo Creo que es porque subió Uno de estadística Y lo borré ¿Cierto? ¿O no lo borré? Es que eso me pasa Porque no sé Por qué le ponen A ese ramo Inferencia estadística Y el otro se llama Estadística Descriptiva y probabilidades Porque uno no se llama Estadística Y el otro inferencia Creo que sí Pues eso me confunde Con los puntos de los videos Dime, Fernando Es que una consulta Es que me llegó Un correo De que el otro Bien había pruebas De estadística Descriptiva Ay, viste Que me pasa eso Perdón A mí me llegó Con la misma Va de ecuaciones No, no Me llegó ¿Quién me llegó De ecuaciones? Ah, ya Eso, de ecuaciones diferenciales De ecuaciones diferenciales Ya, ah, ya Entonces no sé Si tenemos pruebas El otro viernes Lo que pasó Con el premio Lo que pasó Con ecuaciones Es que no han cerrado Los ramos del semestre pasado Entonces los que dieron ecuaciones Conmigo el semestre pasado Les siguen subiendo Llegando los anuncios ¿Sí? Eso es Porque a mí no me han borrado Los ramos del semestre pasado En Spines Entonces Como dato free Puede que me equivoque Voy a tratar de no hacerlo Porque parece que me he tocado harto Pero Tengo cargado muchos ramos Porque no me borraron Los ramos del semestre pasado Entonces yo les quería mandar Un anuncio A los alumnos Que están en Edo Conmigo ahora Y en vez de mandárselos A los que están en Edo Conmigo ahora Se los mandé A los que están en Edo Que estuvieron conmigo en Edo El semestre pasado ¿Ya? Así que No sé qué voy a hacer Voy a tratar de poner Mucha más atención Ya Les quería mostrar esta tabla Pero entonces no hay pruebas La otra semana No hay pruebas O sea Si el clase a clase lo dice Sí Pero no lo dice Porque alguien me La prueba era el 10 de septiembre El 10 de septiembre Ya Chiquillos Miren Acá tengo un resumen De distribuciones Que lo mandé por Discord Y básicamente Cuando yo tengo Una distribución normal Quiero estimar el mu Y quiero estimar el sigma Si yo tengo Una distribución exponencial Quiero estimar el teta Si tengo una distribución Bernoulli Quiero estimar el p Si tengo una poasón Quiero estimar el lambda ¿Ya? Y acá Está la función de distribución Están todas las f Además por si acaso Puse La La media Y la varianza Y esta raíz en r Me refiero a que Cómo se escribe Binom Hiper Si quiero usar la normal Se escribe norm Y además En la segunda hoja Están los prefijos en r Entonces Si usted quiere calcular La función P de x Entonces tiene que usar Dx Si usted quiere calcular La probabilidad de x Tiene que usar p norm ¿Sí? Y los cuantiles Que los vamos a ir viendo Más adelante Entonces Básicamente lo que quiero hacer En este capítulo Que es el capítulo 2 Es estimar p Estimar n Estimar p Estimar De todas las distribuciones Obviamente Que hay resúmenes De esto hecho Pero yo podría Preguntarles Por una distribución nueva Yo inventar una distribución Y decirle ya Estima el parámetro Tanto Entonces Si está bien Hacerse el resumen Sí Pero también está bien Aprender Cómo se construye La función de verosimilitud Derivar y volar a cero Calcular el máximo ¿Ya? Y con eso termino Para que no quede mucho Ahí el Emerson Mandó el link de Discord Y yo les mandé Este resumen por Discord ¿Ya? Eso chicos Que estén súper Nos vemos Gracias profe Que la vea bien Yo conozco Que la vea bien Que la vea Que la vea Que la vea bien Gracias y la vea bien Chao profe Chao profe